Bueno, gentita, día número 5 de los carnavales de Cajamarca. La verdad que, bueno, hoy vamos tarde, realmente. Sí, vamos tarde, ya imagínate después de cuántos días. Pero explica, explica, porque vamos tarde, ¿qué pasó ayer? Eso, eso se queda confidencial. Bueno, nada, pero se puede contar que nos fuimos de fiesta, estuvimos hasta las últimas, porque básicamente ya, pues son los últimos días, y además nos fuimos a comer un caldito para recuperarnos y todo, y ya se nos hizo muy tarde. Pero bueno, ¿hoy qué es el Corzo? Cuéntame. Sí, el Corzo E, el día más familiar, más importante del carnaval, ¿por qué? Porque sale toda la gente disfrazada, salen también los carros alegóricos, que son, o sea, ahí hace... Como unas carrozas, ¿no? Las carrozas, exactamente, con las reinas, y bueno, es un día muy familiar, estás con tus hijos, o sea, igual, hay gente que se emborracha, lo que sea, ¿no? Pero no es tanto como los otros días, es un día un poco más familiar, y la gente suele hacer guerra de globos de entre... Los stands diferentes, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un día divertido, un día yo me acuerdo mucho de mi niñez, ir siempre al Corzo y divertirme mucho con la familia, así que es un poco eso, ¿no? Bueno, genial, pues... Dicho esto, nos vamos a ver. Igual en Cajamarca, pero no me interrumpa, está totalmente ahora, por así decirlo, desierto. Sí, no, no, ha cambiado totalmente. Dicho esto, lo vemos. Bueno, como veis, ahí aquí vemos un poco de las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? En estos días, camión de Pilsen, pues todo totalmente destruido. Bueno, pues ya estamos dentro del Corzo. Ajá, acá estamos. Siempre, siempre adentro. Eso. Aquí estamos ya. Esto es una fiesta de agua. Todo el rato te mojan sin parar. Bueno, yo llevo esto roto, no sé por qué. Creo que me lo han cambiado, ¿eh? Este era el suyo, ¿eh? No, no. Este era el suyo, me lo ha cambiado. Sí, lo que pasa es que te ha caído un globazo y eso te chota, mucha que te rompa. También, no, no. Hemos recibido dos o tres ya, pero bueno. Vamos a evitar que nos caigan algunos por la cámara, pero bueno, es lo que hay. Así es. Así es. Mirad la locura de la gente encima de los techos, encima de las casas, todo para tirar agua y disfrutar de esta maravillosa comparsa y obviamente toda esta gente por acá. Ahí se hace una guerra entre, sí, sí, entre lados. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ojo! El primer carro que nosotros en España sería una carroza. Mira, mira, va con un cubo hoy. Bonito, bonito en la carroza, como tal. Muy bonito. Espectacular. Bueno, Brian, ¿qué te parece a ti esto? Porque, claro, tú eres en la K. Es decir, ¿qué te parece? ¿Cada año es mejor? ¿Cómo va todo? Estoy cansado. Si no puedo más. Estás cansado, pero cuando yo te digo que corras, te quedas ahí grabando a las comparsas. Bien ahí, ¿eh? Está muy bonito todo esto. Es una locura. Es muy bonito. Es cada vez más. Hace rato acabamos de pasar justamente por uno de los barrios que ha ganado el concurso de trajes. Así es. Pregunté cuánto les había costado. Era 2.500 soles. El traje nomás. El traje, 2.500 soles. Ese sí el traje es más caro que hasta ahora he escuchado. Y está muy bonito, ¿no? Entonces, alegre. Alegre, mi hermano. Y más que todo contigo, que... No, hombre, gracias. Tienes un buen pata y me estás pasando bacán. Si supierais lo que no se está viendo en cámara, sería, sería... Esos vlogs. Esos vlogs de noche serían otras cosas. Lo que sí hay que decir que es espectacular estas comparsas. Entonces, me gusta sobre todo el hecho de que hay carrozas, cosa que ayer no había. Sí, claro, claro. Hoy día justamente es el día, pues, donde salen todos estos carros que literalmente son entre camiones, camionetas, autos, pues, adornados con artesanía, pues, hecha a mano por, pues, artistas cajamarquinos, ¿no? Así es. Lo que sí que tengo que decir es que en España, por ejemplo, sí hacemos carrozas también. Ajá. Pero que se hace en vez de tirar agua, repito, como siempre, tiramos caramelos, o hacemos otras cosas porque básicamente estamos en febrero. Es decir, aquí hace calor, pero allí en España es invierno, por lo tanto, no se puede. Pero... No, locura, ¿no? Esto sería lo más parecido a los carnavales de España. En el tema de... No, claro. Claro. Las carrozas. Las carrozas. Las vestimentas, obviamente, nada que ver porque la gente... No, pero la gente... No, bueno, sí, es distinto. Claro, claro, no, no. Por eso digo que nada que ver aquí, pero lo más parecido al carnaval de España serían las carrozas que hoy estamos viendo, que es el corzo. Claro. ¿Cómo era? El corzo. El corzo. El corzo carnavalesco. Pero lo que sí, mira, ahí sí, una vez me llamó la atención que hay un disfraz de Cádiz, quizás más adelante vas a grabar, que es uno que tiene un sombrero enorme. Es literal el clon, que acá le hicimos el clon. Sí. Es igualito, o sea. Sí, así es. Y yo me quedé así como que mierda. O sea, porque justo conocí a alguien de Cádiz y en España y me dijo, oye, este, o sea, me mostró y fue como que el brother es exactamente igual a lo que usamos en Cajamarca. Así es. Y mira, parece que es la influencia española, la influencia europea, porque claro, el carnaval, ustedes saben que se originó en Italia. Bueno, en Italia. En Roma, en Roma, el carnaval originalmente viene de Roma. Sí, es. Entonces, este, es una combinación, pero... Pero a lo que tú dices, pero a lo que tú dices que se parece tanto realmente no se parece nada, porque nosotros es blanco o directamente no se pone nada. Ah, aquí es con brillante, es colorido, es totalmente diferente realmente. Ah, bueno, mira, si no lo sabía. No sé mucho del carnaval de España, pero... Pero te digo, el carnaval como tal en España la gente se disfraza de lo que quiere. Claro, claro. Es decir, es más como un Halloween, ¿no? Así es, es un doble Halloween que hacemos, porque también nos celebramos a veces el Halloween. Ah, ya ves, claro, claro. Así que... ¿Y se pone el mismo disfraza el mismo año o compran... Ah, no sé, eso ya depende de la plata de cada uno, es claro, depende del presupuesto. Depende del presupuesto. Acá se ganan, se gastan 2.500 soles en un... ¿Y ese traje, pero ese traje el año que viene lo usarán otra vez? No, no lo usan otra vez, por eso renuevan cada... ¿Y qué hacen con ese traje? ¿Qué me puedes contar de eso? No tengo idea, yo en realidad solo me disfraza una vez, que ha sido esta vez que me he salido de clon, de patrulla, pero no sé, no tengo idea. Mi disfraza es mi chuyo, está de aquí. Que lo pueden adquirir porque se sale aquí en Santa Polonia. Pero ahora sí, lo que vamos a hacer es descansar un momento porque ya está saliendo el sol, le empieza a picar. Vamos a seguir viendo más carrozas y más el... del evento. Ajá, sí, espero que lo estén disfrutando. Al día siguiente. Bueno, hemos llegado al último día del carnaval. Hoy el ño carlavarero ha muerto. Estamos ya a punto de verlo, cómo llega con el féretro. ¿Y qué se le va a hacer? Porque, por ejemplo, en España se quema o se entierra también. Ah, mira, pues bueno, es un entierro. Pero literalmente hay mucha gente pues siguiéndolo como si fuera un entierro que lo llevas al cimenterio y se carga al muerto. No sé cómo será en España, pero así es aquí. Sí. Y bueno, va escoltada por la policía y por, bueno, por toda la gente, ¿no? Sí, va escoltada por la policía porque hay una lluvia de globos que estamos viendo unos guantazos increíbles. Pero bueno, hoy se acaba ya el carnaval, ¿es por fin? Último día del carnaval, ¿es por fin no? Lamentablemente. Lamentablemente. Pero se acaba. Sí. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, lo más importante. Pero ahí va, ahí va, va a llegar el féretro en nada. Así que, nada, vamos a hablar de esas escenas y nos vamos a despedir de los carnavales de Cajamarca 2024. Edición Bicentenario. Encima, un español aquí registrando todo eso. No, bueno. Exactamente, no. Esto es un chiste, esto es un chiste. Se cuenta solo. Ajá. Así que, nada, vamos a ver cómo llega. Y por el carnaval inolvidable. Iji. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Baños del Inca. Buenas tardes, Cajamarca. Buenas tardes, Perú. ¿Dónde están las manos de la gente? Por favor, arriba. Este es el testamento de Ño Carnavalón 2024 de Cajamarca. Estimados amigos, muy buenas tardes. Nos reunimos en este momento para la diversión y el júbilo, el alma de la fiesta más alegre del Perú. En esta ceremonia póstuma nos despedimos de él, quien será incinerado, cachpado, para luego esparcir sus cenizas en las rejuvenizadoras aguas termales de los baños del Inca. Nos embarga la tristeza, los corazones pesados, los pañuelitos empapados, al despedir aquel que nos hizo reír, llorar, saltar, cantar y vivir. Una experiencia inolvidable este 2024. Ño Carnavalón, nuestro compañero de travesías por casas, plazas y calles, donde cantamos, bailamos y brindamos juntos. Nos deja el legado de vivir la vida con pasión, de celebrar la alegría y de compartir con todos, sin distinción alguna, porque para todos hizo Dios. Nos deja nuestro querido Ño Carnavalón, un ser entrañable, un amigo para siempre. El doloroso recordar que su partida se debió a diversas dolencias, cólicos, vómitos, diarreas, tos, fiebres altas. Su cuerpo agotado por los excesos no pudo resistir más, a pesar de los esfuerzos de médicos, curanderos, brujos, sanadores. Su ausencia deja un vacío en el corazón de sus seres queridos, sus esposas, sus amantes, sus hijos, nietos, hermanos, amigos y seguidores. ¿Qué tal? Por lo que está margeno turista. Yo soy María Jacinta de la Pachura Loca. Yo soy María Jacinta de la Pachura Loca. Yo ya sabía que este deseo decía que iba a tener más, por eso vio que yo no sabía de su muerte. Justo estaba en mi casa con el Joaquín, él me ha pasado la voz. Estoy esperando su momento, después se echó un embarazo. Por suerte yo me he ido y se me cae mi niño y justo estaba con el cumpita me agachado y me va a dar chamba. Voy a ser su secretaria. No te vayas mi cabeza, yo te quiero. Ay, ay, me va a dar algo, cógeme, cógeme, así no, pero... Para que baile mi niño, para que baile mi niño, un grande que está con Dios, un grande que está con Dios. UMG, ¿qué tal? Yo no estoy esperando. No, estoy esperando. Póngase de pie, póngase de pie. Puede ser que se lleve su camioneta. 0 kilómetros Tratemos en lo posible De no lanzar los globos, por favor Vamos a ver, amigos de la prensa Un poquito más atrás, por favor Hay que utilizar el zoom Tenemos ahí en la máquina Hoy con la presencia de la ciencia Podemos captar de lejos las imágenes Sí, por favor Voy a invitar al señor alcalde De Baños del Inca A la soberana del carnaval de Baños del Inca A la soberana del carnaval de Cajamarca Y también al ingeniero Al ingeniero Eduardo Quiroz Tenga la bondad, por favor Coge los mechones Cojan ustedes los mechones Sí, por favor Cojan cada uno su mechón ahí Cojan su mechón, cojan el mechón Ingeniero Quiroz, con la reina, con la soberana ahí Baños del Inca y Cajamarca Vamos a proceder a la incineración De los restos del rey y momo Se están desmayando la viola Ahí están Se han desmayado Amigo portal, levántenos, levántenos Señoras y señores Se empieza a quemar Los restos del rey y momo A la una ¡Alto! Enciéndanos, por favor Enciéndanos los mechones Responsable Enciéndanos, señor alcalde Ha cedido a la reina Debaldio Taringa, la reina del carnaval Sí, más para atrás, más para atrás Señor Quiroz, Ingeniero Quiroz Adelante, por favor Empiecen a incinerar Los restos del rey y momo Ahí va está Y lo despedimos con la palma Sopró el rey momo Sopró, sopró Muchas gracias Señora licenciada Patricia Ferrea Ella se encargó de Organizar El peorio de Ñúcar Navarón De organizar también Esta incineración De los restos de Ñúcar Navarón La licenciada Patricia Correa Gracias infinitamente Licenciada Patricia Correa Ahí está Con las lágrimas en los ojos Pero ya la vez lleno de alegría Este carnaval de integración 2024 Así es como se me gira los carnavales No sé cuáles artesanales Que tienen Martín Martín Exactamente En pie No sé cuáles artesanales